El gobernador Marco Mena encabezó la campaña de canje de armas de fuego, réplicas y registro de armas 2019. En patio central de Palacio de Gobierno, Marco Mena destacó que el propósito es disminuir la cantidad de armas de fuego en la entidad como una medida de seguridad para reducir accidentes y actos violentos. A su vez, enfatizó que su gobierno cuidará la característica de tranquilidad que tiene Tlaxcala. Al momento, esta es la información. Buenas tardes. La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la presentación del programa de acogimiento familiar a representantes de los DIF de los 60 municipios, con el objetivo de que conozcan la estrategia que beneficia a niñas, niños y adolescentes que están bajo resguardo del organismo. Chávez Ruelas destacó la importancia de este programa que contribuye a garantizar de manera organizada, formal y correcta el derecho que tienen infantes a vivir en familia. La quinta edición del Torneo de Taekwondo en Teolocholco reunió a 500 artemarcialistas provenientes de Puebla, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala. La mayoría de las y los senadores de Morena decidieron por unanimidad renovar la mesa directiva del Senado para el segundo año de la 64ª legislatura, que inicia el 1 de septiembre, y propusieron como presidenta a la senadora por Tabasco, Mónica Fernández Balboa. Estados Unidos anunció el lunes haber realizado con éxito su primera prueba de un misil convencional de medio alcance desde la Guerra Fría. La prueba tuvo lugar el domingo a las 14.30 locales en la isla de San Nicolás, frente a la costa de California, en el oeste del país. El Pentágono precisó que el proyectil, una variante del misil de crucero de ataque Tomahawk, alcanzó con precisión su objetivo tras más de 500 kilómetros de vuelo y que los datos recabados servirán para el desarrollo de nuevas armas de medio alcance. Gracias por su compañía. Acompáñenos más tarde a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Buen día.